La lentitud y la falta de planeación del Cazar a cargo de Gildardo Moreno y del Gobierno Municipal en obras como la realizada en la calle Hidalgo mantienen molestos a comerciantes del sector que reportan pérdidas importantes en sus ventas. La calle sigue igual, la obra no va ni siquiera a la mitad, como ya lo vieron ustedes, y pues hay muchas inconsistencias, pérdidas totales porque no hay gente, no podemos abrir los negocios, muchos de repente cierran a mediodía porque la gente no pasa, porque hay peligro de que se puedan caer. Aseguran que solo hay tres trabajadores en dicho lugar, lo cual es ilógico por la afectación que hacen también al tráfico vehicular. Enrique Quesada, vecino de dicha calle, dijo que todo esto es por una mala planeación, ya que hace tres meses abrieron para reparar el drenaje y ahora de nueva cuenta abren para cambiar la tubería de agua potable. Acaban de decirnos los tres trabajadores que andan en esta calle que no llevan ni la mitad y la acaban de meter en una tubería, una manguera, supuestamente que es provisional. Hace no más de tres meses la abrieron para restablecer lo que fue el drenaje y ahora vienen con el cuento de que abren para arreglar lo que es el agua potable. Entonces se me hace algo mal planeado, algo ridículo, algo fuera de, ¿por qué no haces la obra completa? Otro entrevistado preguntó, ¿quién pagará las pérdidas que hemos tenido? Ya que con la calle abierta la gente no pasa por este lugar. Pidieron al gobierno organizar los trabajos hasta con turnos triples para terminar cuanto antes. ¿Quién nos irá a pagar las pérdidas que tenemos? No sé si el municipio o Zazar o no sé, pero ya con esta otra obra ya sumamos una buena cantidad de dinero perdido, porque nos ahuyentan nuestras ventas y es un descontrol aquí tanto para nosotros como para la gente que transita por la calle. Estructurar bien hasta un segundo o tercer turno, no sé, hay dinero para fiestas y pachangas, para lo demás debe de haber. Entienden que una vez iniciada la obra deben esperar, pues no les queda de otra. Yo pienso que aguantar, pues ¿qué más hacemos en este pueblo? Nadie dice nada, somos unos dos o tres y los demás nadie dice nada. Yo ya hubiera hecho hasta una manifestación, pero yo solo no puedo, pero aguantar. Para Noticieros CableRB, Guadalupe Gutiérrez.